Y el saludo es al gran amigo Nicolás Mendes que radica allá en Osnard, California Y el saludo es al gran amigo Nicolás Mendes que radica allá en Osnardos Y el saludo es al gran amigo Nicolás Mendes que radica allá en Osnardos Y el saludo es al gran amigo Nicolás Mendes que radica allá en Osnardos Y el saludo es al gran amigo Nicolás Mendes que radica allá en Osnardos Y el saludo es al gran amigo Nicolás Mendes que radica allá en Osnardos Y el saludo es al gran amigo Nicolás Mendes que radica allá en Osnardos Y el saludo es al gran amigo Nicolás Mendes que radica allá en Osnardos Y el saludo es al gran amigo Nicolás Mendes que radica allá en Osnardos Y el saludo es al gran amigo Nicolás Mendes que radica allá en Osnardos Y el saludo es al gran amigo Nicolás Mendes que radica allá en Osnardos Y el saludo es al gran amigo Nicolás Mendes que radica allá en Osnardos Y el saludo es al gran amigo Nicolás Mendes que radica allá en Osnardos Y el saludo es al gran amigo Nicolás Mendes que radica allá en Osnardos Y el saludo es al gran amigo Nicolás Mendes que radica allá en Osnardos Y el saludo es al gran amigo Nicolás Mendes que radica allá en Osnardos Y el saludo es al gran amigo Nicolás Mendes que radica allá en Osnardos Y el saludo es al gran amigo Nicolás Mendes que radica allá en Osnardos